¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Canal Puebla y esta es la información. Le presento la historia de una empresa que está dedicada a la elaboración de dulces típicos a base de nopal. ¿Se imagina una botana sabrosa, nutritiva y que además apoya a la economía local? Vayamos más lejos. Un snack derivado del nopal con sabor a chileabanero, arándano o piña. NPL Health es una microempresa pionera en esta rama y ha logrado colocar en el mercado tres presentaciones. Nopal en salmuera, un producto gourmet para los adultos y otro como golosina para los niños. Fuimos a la SEP, presentamos el producto con todos sus análisis y calificamos. Estamos autorizados para vender en las escuelas porque no somos una golosina chatarra, como ahora hay mucho que ya está normado por ley. Ubicado en Acatzingo, NPL Health procesa al mes 10 toneladas de nopal. Actualmente cultivan unas 6 hectáreas de la cactácea y compran a tres productores de la zona. Bueno, en esta área es la recepción de nopal, donde lo pesamos, lo desorillamos, lo desespinamos, le quitamos cualquier detalle que pueda traer y lo trozamos. Por si fuera poco, en menos de un mes, iniciará la producción de una bebida de nopal y maracuyá. Esta bebida está hecha a base de un 70% de nopal y un 30% de maracuyá. Esta bebida básicamente la vamos a dirigir para problemas de digestión. Va a ser un producto muy novedoso para los diabéticos y también que les va a ayudar mucho en cuestiones de digestión, en bajar sus niveles de glucosa. A mediano plazo, estos productores alcanzarán el procesamiento de 30 toneladas y ya enviaron muestras de su producto a Estados Unidos y Japón. A nivel Puebla ya hemos ubicado el producto en bastantes puntos de venta y bueno, pues ya tenemos distribuidores en México, tenemos distribuidores en Monterrey, estamos por abrir un distribuidor ahora en Guadalajara. Y bueno, pues la cuestión principal, acabamos de mandar muestras a Estados Unidos, acabamos de mandar muestras a Japón, en Estados Unidos a San Antonio, a Texas, a Miami, a California. Y bueno, pues ya buscamos esa proyección a nivel internacional, pensamos que puede ser un producto del gusto de otros mercados. El éxito de NPL Health se debe en parte a la asesoría que han recibido de profesionales en el desarrollo de negocios como Unicube, la incubadora de empresas de la UPAEP. Es una empresa que gracias al apoyo de sus socios y al empuje que han tenido ellos para todo el desarrollo, están ya con vistas de iniciar sus exportaciones a Estados Unidos en este verano. Pero todo eso se logra ya una vez que vas tocando las puertas del mercado, que vas consolidando tu producto, el producto ha tenido cambios a lo largo de este tiempo y se ha ido consolidando y eso es lo que cada una de las empresas debería estar realizando. Esta empresa genera 20 empleos directos y es un ejemplo de éxito de emprendedores poblanos. Con imágenes de Álvaro Morales, Sistema Informativo Tribuna, Liliana, Tecpané, Catel Suárez. Hasta aquí la información, le recuerdo las cuentas habituales en Twitter, arroba Canal Puebla, arroba Tribuna Medios, arroba P de Puebla y arroba Fer Maldonado número 15. Gracias por su atención.